Del director de Río Arriba y Tierra Adentro llega, Desierto Verde. Fíjate vos a la distancia que nosotros estamos. Sembraban soja hasta el lado de la calle. Vos imaginate cuando aplicaban el agroquímico, era sobre nuestras viviendas. El Ministerio Público Fiscal acusa, como autor del delito de contaminación ambiental reiterado, por encontrarse contaminado por la presencia, entre otros, de productos agroquímicos empleados en fumigaciones para la actividad agrícola. Por supuesto, todas las tecnologías que nosotros ofrezcamos van a ser tecnologías que van a tener que ser aprobadas por las entidades regulatorias que hoy observan en la materia. La película argentina sobre agrotóxicos en el mundo. Todos los agroquímicos son agrotóxicos porque matan. Lo que pasa es que algunos piensan que si un agrotóxico es un herbicida va a matar las plantas, o va a matar yuyos, o va a matar vida vegetal. No. La fauna, digamos, en un suelo fértil también se va a ver afectado. Y probablemente también animales más complejos, digamos, ¿no? Por comerse directamente o por comer algo que esté contaminado. No solamente en el tema de alimentos, sino que la biotecnología va a tener impacto en la producción de plásticos biodegradables, en la producción de medicinas, en la producción de energías renovables. En ese sentido, una planta de maíz o de soja cada vez se va a parecer más a una planta industrial que una planta verde, una planta industrial que en lugar de emitir dióxido de carbono lo absorba, una planta industrial que en lugar de usar petróleo o energía eléctrica usa energía solar. Lo que se llama agricultura científica es una agricultura de ignorancia. Es una agricultura de ignorancia porque ha tomado herramientas de guerra. Estos son instrumentos de guerra que traen a la agricultura a partir de noviembre en Malva y cines de todo el país.